D.L.D. está en Argentina, está en tu música hoy, para mí es un placer saludarlos, conocerlos. ¿Cómo están? ¿Cómo los recibe Argentina? Muy bien, increíble. Ya habíamos platicado que fue un trayecto largo, pero ya estamos aquí con toda la pila. ¿Qué es lo que más se disfruta cuando están de gira? Estos momentos, convivir un poco, conocer, pues es lo que te llevas al final, ¿no? Para más enseñanzas y al final son historias para hacer más canciones. Recién hablábamos un poquito, bueno, ahora vamos a hablar del accidente de este último corte. Estuvieron también rodando un video. Me contaban de qué, de lo próximo, qué es lo que estuvieron haciendo. Sí, un video de lo que es el disco 8, del que vamos a presentar. Y bueno, pues nos dimos la oportunidad de estar allá en Hard Rock, allá en Cancún. Y bueno, padrísimo hacer el video del Amanecer, se llama la canción. Ya lo verán. ¿Disfrutan esa parte? La parte de rodaje, la parte de realización, todo lo que tiene que ver con lo visual, no solo con lo sonoro. Sí se disfruta. Obviamente, pues es que realmente el esperar. Son los tiempos muertos, no los que a veces son pesados. Pero, pues yo creo que todos los aspectos, desde meterte al estudio, desde componer una canción en el ensayo hasta grabar el video, es parte de, ¿no? Entonces se disfruta. Más ahora, ¿no? Que después de estar encerrado tanto tiempo, estar encerrados todos tanto tiempo, ahorita salir, ya es como, ajá, es un regalo, ¿no? Cuando hablábamos del video que rodaron, que yo me decías que tienen el primer corte, me decían que se meten en todo. O sea, ¿les pasaron ese primer corte, por ejemplo? ¿Se marca? Bueno, en este segundo yo quiero tal cambio, quiero tal cosa. No somos tan exigentes porque la verdad es que tampoco estamos tan vanidosos. No nos gusta mucho, de hecho, salir, ¿no? Entonces, de hecho, por esa parte, porque luego la disquera nos dice, es que tienen que salir, tienen que salir más y nosotros no nos gusta. O sea, empezando por ahí, pero en cuanto a la idea, sí somos muy quisquillosos, nos gusta mucho involucrarnos. Entonces, lo que hacemos normalmente es una idea que tenemos ya bien planchada los tres, la compartimos con directores, dos o tres directores. Ellos nos mandan propuestas y de ahí escogemos la que más nos gusta. Y en este caso lo hicimos con Cristian Aguilar, que es un director prácticamente nuevo, muy chavo, mexicano. No lo conocíamos y él pichó, fue de los directores que nos mandó una propuesta y nos encantó, nos voló la cabeza. O sea, sobre todo porque nos entendieron muy bien toda la sinopsis que mandamos. Entonces, apegó muy bien a eso y obviamente lo potencializó. Nos gustó mucho y, bueno, creemos que los resultados están increíbles. Ahorita estamos en el proceso de la corrección de color que te platicaba, Ceci. Sí. Y sí estábamos clavados porque no nos había gustado el primer corte. Bueno, más bien no entendíamos muy bien lo que estaba haciendo y ya empezamos a meternos, ¿no? Y, oye, no, es que mira, tranquilos, muchachos, ya van a ver al rato. Y estamos muy contentos. Ahorita te enseñamos un corte. ¿Y qué pasa? O sea, ¿cuándo está listo? ¿Cuándo dicen, bueno, ya está, está terminado? ¿Hay alguno que diga, che, ya está, hasta acá los cambios? Pues en cuanto al tema del video, más bien los editores, el director, ya sabrán más que nada. Pero yo creo que los proyectos como que en nuestro caso los dejamos, no los terminamos. Siempre quieres como, hay aquí un detalle acá, que el efecto. Pero creo que en conjunto, al momento que vean el video, creo que va a estar muy, muy satisfactorio. Para nosotros sí fue algo muy satisfactorio. Y una vez que se termina y que ya está y que llega ese día de lanzamiento, ¿cómo se vive? ¿Cómo se vive un lanzamiento dentro del grupo? Pues padrísimo, ¿no? Cada nuevo bebé es prestarle toda la atención y, pues, increíble. La gente empieza a comunicar y empieza a ver cómo la gente tiene más recepción y, pues, ¿qué te digo? Una comunión padrísima y ver cómo va creciendo y, de repente, cómo la canción ya la estás tocando y, de repente, ya toda la gente la está cantando. Es magia. En este caso, yo creo que es especial el lanzamiento de este material 8. Pues, es el predecesor de un disco nuestro que se llama Transcender. Que justo el día que lo presentamos en el Vive Latino, el 16 de marzo del 2020, tuvimos que cerrar la cortina todos por la pandemia. Entonces, fue un proceso como incompleto, un tanto vacío, un poco frustrante. El tener que bajar la cortina y no poder presentar ese disco como se debe, fue como un grito ahogado. Entonces, este lanzamiento, pues, creo que vale por dos. Todos venimos ahora sí que renovados al doble. Nosotros nos pasa que cuando conocemos la música de un artista, quizás ustedes la conocen hace un montón de tiempo, la tienen ahí guardada, lo vienen trabajando ya hace un tiempo. Pero, ¿es un poco un cierre de etapa cuando presentan un disco, cuando presentan la canción? ¿Es un poco un comienzo? ¿Es un cierre y un comienzo? Yo creo que sí, tal cual como lo mencionas. Lo podría ver más como un comienzo, porque el proceso es largo, sobre todo en una banda de rock. Tal vez en otros géneros cambia el proceso. ¿Por qué? Y no estoy diciendo que esté mal, no estoy criticando, pero desde un compositor encargas las canciones o las escogen para un cantante específico. En nosotros, pues, el proceso es de la composición. Entonces, todo este proceso de dos años, en tener un disco ya, por lo menos escrito, y de ahí a grabarlo, pues, súmale otros meses más. Cuando lanzas el disco, pues, como dice PJ, aparte de satisfactorio, si es el comienzo de algo, es el sueño, es el banderazo. Y un proceso que va a durar también uno o dos años, una gira, ver tus videos, ver... Es una locura, es maravilloso. Y esas canciones, cuando las hacen hace, no sé, dos años, dos años y medio, como me decías recién, ¿se reformulan un poco cuando hay que tocarlas en vivo? Tenemos un set que se nos hace corto, porque estamos acostumbrados a dar recitales un poquito más largos. Y en los festivales, pues, ya también tenemos un poquito más de tiempo. Creo que en vivo es donde va a ser la cereza del pastel. Entonces, creo que hicimos una buena tarea, curar un set list. Va a estar potente. No se esperen ahí como algo muy, muy tranquilo, ¿no? Va a estar guitarroso. Bueno, yo ahí voy a estar viéndolo, disfrutando del show. Pero, ¿qué tuvieron en cuenta para armar este set list de 40 minutos? ¿Qué cosas, qué elementos tuvieron en cuenta? Pues, la energía. Pensamos mucho. Ya hemos venido de Argentina, vinimos en el 2009, estuvimos en el Pepsi. Entonces, pues, la energía, saber que, obviamente, en México es lo que más ha gustado. Y, bueno, traer ese, como dice Paco, bien curada de esa chuleta, para poder dar un espectáculo de calidad. Y que la gente conozca realmente nuestra música con la fuerza que se necesita. Quiero que me adelanten, ¿qué pasa cuando termina Cochín Rock? ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue este año para ustedes? Bueno, pues, disfrutarlo a todo. También, pues, también tenemos una colaboración con una banda hermana, Turf. Tenemos un tema. Después, vamos a regresar a México y seguimos la gira. Digamos que este fue el banderazo. Empezamos en el Auditorio Nacional el 2 de febrero, con un soldado, afortunadamente. Y, bueno, pues, ahora tenemos la satisfacción de estar en un Cochín soldado, superimportante para nosotros, y regresar a México. Posteriormente, bueno, pues, igual íbamos de gira para arriba, para Estados Unidos, para el norte. Y a seguir, y a seguir. La presentación del disco es este próximo marzo, junto con otro tema, con video. Y, bueno, viene después otro sencillo y otro video. Así que nosotros acá en Argentina vamos a seguir recorriendo este camino con ustedes, conociendo muchas más canciones. Sí, por supuesto. Y, bueno, pues, como dice Eric, las redes. Chequen en las redes de LD para que vean de qué va esta banda. Para que nos hagan regresar, por favor. Nos gusta mucho venir. Estoy segura que va a ser la primera de muchas entrevistas acá en Argentina. Muchísimas gracias por la nota.